Buenas tardes, estamos aquí transmitiendo desde el hospital de mi comunidad. Llevo aquí toda la mañana trabajando, hoy me tocó trabajar aquí. Y el estar aquí en el hospital me recordó que yo le debo algo a mi querida amiga virtual Graciela Delgado. Ella es técnico forense de la PGR en Michoacán. Es una de nuestras aliadas, una de las buenas personas, uno de los buenos burócratas que trabajan para la gente. Y es una activista en pro de los derechos humanos y los derechos de los trabajadores. Ella ya me contó toda su historia o por lo menos un resumen sumario de lo que le ha sucedido en ya muchos meses, muchos meses, de hecho un par de años. Y esa es la razón por la cual ella en estos momentos ha cumplido 10 días más en huelga de hambre. En ayuno permanente, huelga de hambre, a las afueras de las oficinas de la Procuraduría en Morelia, Michoacán. Su historia es triste, es desgarradora, es aberrante, asquerosa, lo que le hicieron, lo que le han hecho. Y desgraciadamente no nos sorprende. Entonces, yo quiero hacerlo público. Yo espero que llegue a muchos de ustedes, que les interese escuchar lo que estoy mencionando. Yo espero poder hacer un video más detallado sobre todo lo que le ha sucedido. Pero por lo que ella me cuenta, recuerdo detalles como exámenes antidoping que se tienen que hacer los trabajadores de la Procuraduría, en los cuales ella fue vejada en su persona en muchas ocasiones. Fue maltratada, fue manoseada, ultrajada por los propios médicos, por los propios inspectores que hacen estos exámenes. Fue básicamente tratada con las patas. De una manera agresiva, física y moralmente, con tortura psicológica incluso. Al grado tal de que ella decidió iniciar esta huelga de hambre. Para llegar a un punto tal, hay que llegar a un extremo. No es sencillo. Es un sacrificio ya absoluto cuando se decide hacer algo de esa magnitud. Graciela es uno de estos héroes que se están sumando a la lista de personas que van a ayudarnos a que la revolución de las conciencias se lleve a cabo. A través de este video yo hago pública mi solidaridad con ella y también hago público el que me acabo de enterar que Guillermo Valencia, alcalde edil legítimo de Tepalcatepec, en Michoacán, hoy decidió unirse en ayuno con Graciela. No dijo por cuántos días, no dijo si será permanente o a largo plazo, pero no importa, con que sea un día, es importantísimo el apoyo moral, porque si no está tomando alimentos ni líquidos, necesita el apoyo moral para mantenerse con vida. Y es otra de las razones por las cuales yo estoy haciendo este video, para ayudarla moral y espiritualmente a que su energía no se le escape del alma. Y también porque este tipo de historias no son divulgadas por nadie, por nadie, ni siquiera por los grandes canales en los que supuestamente confiamos como Noticias MBS, que tanto repito su nombre en mis videos, para bien y para mal. Entonces, aunque yo solamente tengo algunas decenas de vistas al día con los videos que hago, pues los que se enteren, divúlguenlo, investiguenlo. Simplemente tienen que buscar, googlear Graciela Delgado, técnico forense de Morelia o en Morelia. Y apoyen eso. Recuerden que Ayotzinapa es el estandarte, es la punta de flecha, es la tragedia que está capitaneando, la que nos llevó a despertar a muchos como sociedad y a unirnos ya. Pero hay miles de casos, de historias, que son igual de desgarradoras que la de Ayotzinapa, como la de Graciela. Vamos a investigarlo, por favor, divúlguenlo, compartan mi video, compartan sus videos, compartan los videos de Memo Valencia, e investiguen. Y ustedes mismos investiguen otros casos, y también divúlguenlos, porque esto se tiene que acabar. No hay mal que dure cien años, ni tonto que lo aguante. Graciela, échale ganas, no te nos vayas, mantén tu espíritu firme y alto. Memo se ha unido a ti, no sé si irá a visitarte personalmente. Obviamente yo desde Canadá no puedo hacerlo, sino juro que lo haría. Y te mando un abrazo de solidaridad, perdón, de solidaridad absoluta. Gracias. Gracias.